Vamos, bebés Elden Ring Elden Ring moment Elden Ring moment, baby Un error de conexión No ocurrió Uy, me vas a reinar Voy a miar Bilito Por cierto, Pabuz Pabuz, yo creo que me paso este jefe Y Intento No puedo entrar al server de Elden Ring Wtf Yo creo que voy a intentar pasarme este jefe Y mejoro la katana normal Al nivel máximo, a ver si hay mucha diferencia, ¿no? Elden Ring moment Oh, man Here we go again Pablog 116 ha canjeado esta carta La tete, ¿te diste cuenta que Sofía y Casi nunca están en la misma habitación? ¿Qué opinas? ¿Cómo? Yo, what? Wait, Pajero 37, ¿borraste un clip? Ah, no Buenas tardes, J. Daniel Es que tiene un culote Hijo de su puta madre Alright Vamos, señores A recordar cómo iba esto Bang Bang Vamos para allá Oh, shh Ay, escondite con el árbol Oh, what the fuck No jodas que se iba a pelear contra un árbol Sí, ayer estuve como una hora y media Jugando contra este puto árbol Estuve a nada de ganarle Creo que quizás tengo que Wait Porque ya no me Ok, vamos a subir un poco el volumen Porque estaba muy bajito Pero, a ver, a ver, un segundo Vamos a irnos A Oh, es que ya no Es que he de ir por él, tío Porque es que aparte no tengo nada de dinero Oh, bueno, sabéis que puedo hacer A ver, mira Mirad lo que voy a hacer Mirad lo que voy a hacer aquí Ojito, ojito Voy a probar a usar la La otra espada ¿Vale? Oh, de hecho, ni siquiera hace falta que haga esto Ni siquiera hace falta Voy a ir a la iglesia Mirad, mirad, ojo a esto Ojo a lo que voy a hacer aquí Oh, look at this shit right here, man Look at this shit Porque ya tengo una smithing stone nivel 3 O sea, tengo una piedra de mejora nivel 3 Con eso no me mejoro esto Pero la katana yo creo que sí la voy a poder subir Como 10 niveles, eh Fuera de bromas Ojo a lo que voy a hacer aquí Bang, hablamos Vamos a venderle Las monedas estas Vendemos, 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 vendemos Vamos a venderle esto también Y dos de estos también Venga Y esto también Y esto también Y esto también Bang Ok, y ahora Vamos a darle Aquí a comprar O bueno, vamos a ver si puedo comprarle alguna piedra de esas a A un cabrón de estos Purchase No, no, no tiene ninguna piedra Pero creo que si hago esto Use smithing table Puedo llegar y decir Mira, quiero que me mejores Uh, esta se ve guapa, eh La red dubia, pero no Quiero que me mejores Mi Katana Uchigatana Que es la del principio La clásica ¿Qué me pide? Smithing stone nivel 2 Smithing stone nivel 1, 2 ¿Vale? Nivel 1, 4 Nivel 1, 6 Esta cosa ya no se puede mejorar más en la mesa Ok Mi esta cuesta 1200 Pero me falta una smithing stone nivel 3 Eh, papus Comprar dos espadas y rentas una Quiero ver cuál es la diferencia ahora Con la espada mejorada al máximo ¿Cómo creéis que vaya a ir esto ahora? Tienes que ir con el herrero ¿Pero dónde está el herrero? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Tienes que ir al herrero ¿Dónde está el herrero? Para seguir mejorando la... Para mejorarla más Puedo ir al herrero Oh, shit Ok, ok, ok Va, va, va Pero tengo dinero Lurica ha canjeado esta carta Late, ya no voy a poder comprar tantos cofres Voy a ahorrar para la PC Dale, papu Tú ahorra Tú ahorra para tu PC Tú ahorra para la PC Mi papu Lince El de la mesa redonda El de la mesa redonda Sí, sí, sí Ok, strength and armament Uchigatana Strength and... Me pide sminning stone 2 Sminning stone 2 Sminning stone 2 Me falta dinero ¿Verdad? Ok, ¿por qué ya no puedo mejorarla? Me pide 6 y tengo 3 Ok, ya le he mejorado un huevo, eh La espada normal la he mejorado un montón, tío A ver Y si me pongo una en una mano y la otra en otra ¿Cuánto quita esto? 148 más 53 ¿Y esta otra cuánto quita? 181 más 76 Quito mucho más, eh ¿Puedo tener una y una? No, creo que no Está bien ¿Ya mejoraste tu invocación? ¿No he conseguido otra? No ¿Cómo mejoro la invocación? Te faltan piedras Tres piedras, ¿no? Tres sminning stones nivel 2 Está bien Está bien, está bien A ver cómo voy con esta espada así ¿Sabías que puedes ir a doble Uchigatana? Sí, eso sí Fuera de joda ¿Alguien sabe cómo cargar dinero en mi Paypal? Si no tengo tarjeta de crédito o cuenta bancaria Es para que saquen el ateluche Eh, no Es que hay que unirlo a una cuenta bancaria, tío A día de hoy Antes se podía Pero ahora ya no Trágicamente A ver, quiero ver cómo va con esto, tío No sé por qué Esta mañana me cagué de risa con un meme Mira, os lo voy a enseñar Elden Ring, tío Tengo un problema grave Pero aparentemente como que tiene Tiene Una Este área del mapa El área roja Tiene una ¿Cómo se dice? Una reputación de que es muy difícil, ¿sabes? Look at this shit, bro Quizás no lo veis, pero pone Florida Literal, es una foto de la parte roja Y es como que estás descubriendo el lugar Y pone Florida Creo que está al revés Pero eso es lo que ponía Oh, man I'm fucked, man Real, que vi el Florida y dije Bro Oh, man ¿En serio me van a seguir estos pendejones? Ven, puta Chikatana Ok, veamos Ok, creo que lo mato más fácil, ¿eh? Úsala a dos manos Ok, ok Oh, es verdad Lo estoy usando una mano Holy shit ¿Cómo va a ser esto cuando lo use a dos manos? ¿Cómo va a ser esta mierda cuando lo use a dos manos? No me toques la polla La mano de Melania Es la mejor arma del juego Tampoco quiero abusar del juego, tío Tampoco Tampoco ¿Y para qué tienes la otra mano, mi rey? True Tienes toda la razón Vamos a activar esto Dos manos Let's go Bring the ass here, boy Eh, siento que soy más lento Siento que soy más lento a dos manos, tío Tómate tu frasco delgado ¿Para qué? Yeah, cut down Cut down Bueno, pues así no me lo paso Así no El frasco delgado te da buffs Ok Vamos a tirar esto aquí Vamos a usar esto Vamos a por esta zorrita ¿Por qué no vas a la academia? Ahora sí sé dónde está la llave En serio, te lo juro Quítate la otra arma a ver si es por eso ¿Tú crees? También puedes conseguir otra late en Kimgrave Y usarla doble Va Sí, voy a dejar de usarla a dos manos ¿Cómo dejo de usarla? Así Va Tiling Estoy haciendo muy mal los esquives, tío Siento que no estoy esquivando nada bien ¿Veis? Porque me estoy confiando De hecho es mejor usarla a dos manos Ok, shut the fuck up, Muriel Fuck you Late, cuando vayas a por los últimos jefes principales Busca también el jefe Cuando te encuentras al monstruo Le pegas así bien fuerte ¿Creéis que así es mejor la Uchigatana O la otra? Es que siento que la otra Si la vuelvo a mejorar A ver, vamos a ir a mejorar el otro arma Pero antes Déjame recoger las lunas Pagukun ha canjeado esta carta ¡Ay! Si fuera campana Tiling, tiling, tiling ¡Ay! Amado Bye Se ardió Se ardió Adiós, Florida Ok Vámonos a Liurna Me habéis dicho que en Liurna consigo El herrero ¿En qué parte? Por favor A ver Smidding Somber Somber Smidding Stone Tres A ver ¿Dónde están las Somber Smidding Stones Tres? Ok ¿Dónde la puedo encontrar? Puede comprarse en Liurna of the Lakes Map Link A ver El mapa ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Lurik Hektar congedo esta garta Dato buenas noches Yami duermo que mañana toca trabajar como en Ok, Babu Dale Blacksmith Blacksmith Work Council Ok, está No entiendo muy bien el mapa Tío Ciérrate Hay como un lago A ver, dejadme ver el mapa Hay como un lago Ok, este es el lago Y al lado izquierdo del lago Donde está esto Creo No, es que es más para acá Es como por aquí, ¿no? El herrero que te vende las piedras está bien al noreste Bien hasta arriba en altos túneles O sea, por aquí Aquí Dices Pero, ¿cómo coño hago para llegar hasta ahí? Un poco para quitar toda la mierda Oh, shit Es que he estado Hasta ahora he entrado al principio del yurna Por ejemplo El bicho este que me ha dicho Está por aquí A la izquierda del lago A la pura izquierda de ahí O sea, donde estoy yo ahora mismo A la izquierda Aquí, ¿verdad? O sea, aquí está Según vosotros El puntito que tienes hasta arriba Más a la izquierda Aquí O sea, aquí Aquí decís Aquí arriba del todo No De donde justo marcaste No way Derecha Más a la izquierda Bro, hay gente puto troleando, tío De donde justo A ver, big friend Dime dónde ¿Por qué parte? ¿Qué estás buscando? Herrero que me vende Piedra sombría nivel 3 Del puntito a la derecha Este puntito A la derecha Divine Bridge O aquí Decís Justo aquí Esto Vea la gracia que está arriba De la academia Esta Ok Estamos Aquí ¿Eso se ha movido? ¿Eso se ha movido? Oh Shit El herrero está en la mesa No Ese herrero no Papu Ese herrero no De ahí ve al noroeste Ok Desde aquí vamos al Noroeste Hacia acá Decís aquí Por aquí voy Pero O sea Yo ahí no puedo subir Ahí no puedo entrar O sea Yo tengo que bajar aquí ¿Verdad? Bajo al suelo Sí Sí Ok Voy hacia De donde está indicando la flecha Que sale la gracia O sea Por aquí Porque hay varios que sí dan buena información A ver Yo creo que Para empezar voy a quitarme el arma esta La katana Y me voy a poner La otra Y ya Porque me gusta Como se ve Y ya le aprendí Sus ataques Más a la izquierda De donde marcaste Como por aquí Ok Como hasta allá ¿No? Por ahí Pero no hay puente ¿Verdad? O sea No es por el puente este ¿Por aquí? Por el puente no Ok Hay cabrones Langostas gigantes Hay dos bichos flotantes Sigue Más para el fondo ¿No? ¡Ah! Me cagué Más adelante Ok Asumo que está por el otro lado ¿No? Igual voy a guardar partida por aquí O bueno Voy a curarme Digo Para el fondo Está bonita esta parte ¿Eh? Del mapa Oh shit Mirad el cielo Tío Oh what the fuck is that bro? Es como una serpiente toda rara ¿Qué coño? Por allí ¿Verdad? Es ahí Sigue la misma edición por la que ibas Ya casi llegas Y aquí hay otra de estas Voy a sentarme aquí Touch grace Pulpo de tierra True Sigue ese camino Ok Aquí está ¿No? En las ruinas estas Ha de estar ¿Sí o no? ¡Ay! No Creo que no Wait ¿Ya había para cargar? Ah no Era él Intentando desaparecer Que jodido Ya casi estás Ahí estaba El mapa Aquí Aquí está el mapa del lugar Oh perdóname No hay chance Intenta no reírte Burn 13 Reha canjeado esta carta Sigue el camino Hay una pared fancy Ok Es que quería encontrar el mapa Que me has dicho Pero no parece que no Ay 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 Dios Ay Yo chill Yo relax Fucking sapos Ok He de ir por ahí obligado ¿No? Parece ser Fuck you Bitch No Que troll Esa es la pared falsa Cerca de la última gracia Que cogiste Fuck you Por aquí Dices Intenta a la derecha Ahí está baboso ¿El qué? ¿Esto? Ahí está el herrero Oh No veo Aquí Pégale a la pared En la hoguera Que acabas de tomar Ok Esta pared Le pego aquí Esta puta es enorme Bro What? Hello baby ¿Qué haces? Oh super ¿Qué te dijo? Ah ese de ahí Bro ¿Y qué te dijo? ¿El qué? Una canción en 50.000 pesos Y que Es el productor de Rihanna Ah claro Pues sí Claro Sí, sí, sí Es que aparte pues Eso tendrá videoclip Y producción Y mierda Asumo ¿Qué quieres hacer? Va Va, va, va Para no spoilear Jejeje Pero nice Qué guay Qué mamón Sí, está muy guay De vez en cuando Vamos a comprar Smithingstone 3 Vale 4.000 No En un ratito Yo creo que en una hora ¿Se roba? No, Sophie Necesitamos 2.000 más Bye, bye A ver ¿A dónde vamos? Quiero ir a este sitio Vamos a ir a este sitio Y vamos a follarnos A los bichos esos No sé Este es el mío Bombardé en la Ciudad de México What? ¿Por? ¿Por qué quieres que bombardeen La CDMX? Ok Vamos a follarnos A los bichos estos de aquí La te va a salir En el vídeo Del brother del radar Eh Yo creo que en Un vídeo En uno de sus vídeos Sí voy a salir Creo que va a estar muy guay eso Voy a matar a este bicho Una vez Y Y ya A ver Voy a subirme a caballo Porque estos tíos Son muy pesados Ya no me quita Casi vida Eh Literal Estos bichos Ya no me quitan nada Oh my god Bro Fuck you Man Fucking sapos A ver Voy a ponerme curas Porque Dios ¿Y Rodney? Se fue ya Jugamos un buen rato Fortnite Pero Es que no No sé Solo nos metía contra bots Y no se me hace nada Nada divertido La verdad Ay A ver Ya Ya están todos Fuera de su oeste Por favor Déjame saltar Del puto caballo Ya Fuck you Dios 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 Por Dios Márcalo Fuck me Va ya Vamos a por esto Vamos a por esto Rápido Que aburrido ganar 10 partidas seguidas Yeah God damn Es que ya le quito un montón Tío Mirad lo que le quito a estos bichos Holy shit man Bang Bitch Fuck man Ok ya tenemos los 4000 Para comprar la piedra Y yo creo que también el dinero Para mejorar el arma ¿No? Con esto Bueno Mato a estos dos de aquí Estos pendejones Y a tomar por culo Bang Bang Fuck you Vamos a por este tío también A mimir Oh perfecto Y me regenera todo el dinero Todo lo que tenía Wow Epic Ok ahora Vamos hasta Aquí Si esa arma tiene Hemorragia Interrogación Creo que sí Creo que quita bastante más Por eso ¿Alguna vez jugaste al wow Latte? No Nunca jugué al wow No se me hacía tan entretenido O sea lo veía y no me llamaba Ok Compramos Y vamos a comprarle Smithing Stone nivel 3 Y también vende la 4 Ok Vamos a comprar esto Y vamos a decirle Mejorar arma Necesito 1200 Me faltan 100 pavos Se mata un bicho de estos y ya Ok Agarra el mapa Pero ¿Dónde está el mapa? Tío ¿En qué parte? En plan no sé ¿De qué hablas? ¿Por qué te tatuatis? Hijo de puta Va Creo que con esto ya me da ¿No? Pues no más Por favor Dime que con esto ya me da Para comprar la mejora Motherfucker Me faltan Bro Me falta uno más Jesus Gracias Cerca de la hoguera anterior a esta Ok Al chile Si es una ventaja Que el wow Sea de paga Si no desperdiciaría mi vida En esa madre Porque es Mi mamá en los juegos de farmear Yeah Ok ¿Por qué? ¿Qué me va a dar? Me va a dar 65 Tío Holy shit Y ahora voy a necesitar Un smithingstone nivel 4 Que le cuesta ¿Cuánto cuesta? Smithingstone nivel 4 Cuesta 6000 Bro Con 6000 pavos Llego y me la mejoro otra vez Fuck me Ok Yo creo que vale la pena ¿No? Yo creo que 100% Vale la pena Piar esa mierda Cerca de la De la anterior Ok Voy a pillar la La tipa De dos cabezas De la mesa redonda Creo Muriel ¿De qué hablas? Vale 2296 Ha canjeado esta carta Ya me voy La T En una bonita noche Buenas noches papu Buenas noches Ah aquí está A mi mir Vale Thank you Thank you Liurna Mapa del oeste Perfecto Solo nos falta el mapa De este área Pero no sé Dónde coño estará Asumo que estará por aquí ¿Verdad? Hay unos enanos Que al matarlos Te dan 2000 runas ¿Dónde? ¿Dónde papu? Yo creo que Maybe hago lo de Volver al sitio este Y me saco así 3000 3000 Y me la compro A tomar por culo ¿No? Lo hago dos veces ¿Este bicho cuánto dará? Uno de estos bichos ¿Cuánto te dará Si lo matas? ¿Y podré matarlo? Es que el otro Es tan fácil Que eso es lo que me Mola ¿Sabes? Ok ¿Cuánto dará este bicho ¿Creéis? Como 500 500 500 literal Shit Nada Creo que me sale Mucho más worth Ir al sitio ese Y matar Y volver a matar Y volver a matar Farmearme Estos pringados Cuatro veces seguidas Y a tomar por culo Empieza con él El ring usando invocaciones ¿Te comprarás Algún auto pronto? Maybe Yo creo que sí Yo creo que voy a intentar Ir ahorrando el dinero Del Atecito R Y en unos cuantos meses Comprarme un coche Decente Porque yo creo que Si valdría la pena Un coche que si valga O sea Que si valga algo O sea Que no sea full Coche jodidísimo ¿Sabes? Pero Pues ya veremos Ya veremos A ver Voy a ir Por estos pendejones Creo que Me los follo Más fácil A estos Así A pie ¿Sabes? Yeah 100% Vale Un churu Un Un Uriversa Cha Es que te dan un montón De dinero Estos pendejones Y son La mierda Más fácil De matar Que existe Tío Es lo más Loco Vamos a por el pendejón ese ¿Os acordáis De lo que costaba Matar a estos tíos Y ahora es como Bruh Uno Dos Tres Muerto Easy money ¿Crees que te inviten En el juego del calamar Segunda temporada? Eh No No porque no estoy En Twitch Tío Pero está bien Pero aparte El juego del calamar Segunda temporada Va a ser como En otro juego ¿Verdad? O sea No va a ser Minecraft Ni Roblox Nada de eso ¿Verdad? ¿Y cómo va a ser Una serie No pero la serie Es que no entiendo Muy bien Cómo funcionaría Algo así Tío Sinceramente Oh Fuck Es un abuso Exageradísimo Tío Viva Cristor El guión Bajo uno Ha canqueado Esta carta Late Hay un dragón Durmiendo Que te da 50 cruna Eses Con esa arma Ya que pone Sanctado Pero ¿Dónde? Asumo que ha de ser Difícil de matar Tío Si no Todo el mundo Violaría El bicho ese Una y otra Y otra vez ¿No? Digo yo Invitarán al chocas En el juego de calamar 2 Ni idea Yo creo que voy a hacer esto Dos veces más Para tener como 8000 o 9000 Y mejoro el arma Otra vez Yo creo que si le mejoro Otra vez Ya me violo al árbol Ya mataste al arbolito No, no pude No puede matar al árbol Sí, por eso estoy haciendo esto Fuck No pude matar al puto árbol Fuck man Sí, lo conseguiste Ya, lo dije Oh shit Oh shit Oh shit Motherfucker Fuck you Venga Venga A mí me ir Papum Ok, late Pero no te ardas ¿De qué? ¿De qué me voy a arder? Papum Oh my god Dios Qué zorras Fuck you Que no va a venir nadie más Tío No va a venir nadie Shut the fuck up Bitch 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 Ya, me vio Me vio esta zorrita Bring that ass here, boy Ojo aquí Ojo a esta jugada Bang Me violo The fuck Bitch Va, vamos otra vez a por estos Son dos mil más Maybe con esto ya nos da, eh No, creo que tengo que hacerlo una vez más, obligado Te ardiste, late Porque yo soy un random No tiene PS2 Y tú todo Una casa Y bueno, el ardido soy yo Pero quiero que sepas Que te quiero No tengo casa, tío O sea, estoy viviendo alquilado Que no tiene nada de malo Pero, vamos No te creas que tengo una casa comprada Porque aún no Ese es el objetivo Que para finales de este año ya A ver si la tenemos Pero esperemos Esperemos Toco madera Jeje Ok 6800 ¿Qué más hay? ¿Qué más hay por matar? No me deja viajar ¿Por qué no me deja viajar? Por estos bichos de aquí Fuck you No, papu A mí mismo Venga A ver Voy a quitar Todos estos putos waypoints Que he puesto sin querer Bro Que se quite Dios Ya Gracias Lootea el carvaje Ya lo looteé Hace como 4 años Tío Por eso no lo sigo looteando Porque no hay nada más que lootear Tienes patas de pollo dorado Con X quitas todas Ok, ok, ok Vamos Otra vez aquí De hecho yo creo que voy a ir directamente A atacar al grande Y ya Fuck it Ya estamos Oh my god Ya vino este puto sapo de mierda Que nadie quiere Pero por favor Se cayó Se cayó con el caballo ¿Verdad? El imbécil Bro Oh, you dumb bitch, man You dumb fucking bitch Ya, murió Va, tenemos 9000 Con esto ya Lo hacemos todo Vamos Viva Cristora y guión Bajo uno ha canjeado esta carta Mírate un video No ataca porque está dormido Pero está lejos Y no hacer spawn Pago con acanjeado esta carta Ahora que estás haciendo Latch baby Estoy jugando al Elden Ring Mi rey Está entretenido, tío Me la paso bien Sinceramente Comprar Piedra Nivel 4 Y ahora Mejorar Smitting Stone Me va a subir de 202 Más 222 Más 91 Ok, let's go Ahora necesito un Smitting Stone Nivel 5 Pero eso ya no lo va a tener Ni de puta coña No, él ya no lo vende Alguien lo vende Smitting Stone Nivel 5 ¿Cómo voy de dinero? ¿Cuánto tengo? A ver Vamos a ir a Por el bicho este A ver si ahora Hace mucha diferencia El haberle subido de nivel Creo que 2 o 3 veces Dale noches Mucha suerte ¿Qué? ¿Crees que va a haber Mucha diferencia O va a ser exactamente lo mismo? Opiniones Me encanta Como se ven Las chispitas rojas Esas, tío La verdad ¿Me puedes decir Buenas noches? Buenas noches Yael Campos Buenas noches Papu Oh, si perra Si perra Que Va, vamos a por este Pendejón Los digo Es que Esas flores De nivel Algo alto Ni has entrado A la academia Pero casi me lo paso ¿Quién ha canjeado esta carta? WTF Porque estoy bloqueado A jajaja Petrols Salta Salta Fuck Fuck Que troll soy Nada Nada, nada Nada Que venga aquí Que venga aquí A espacio abierto Sapo No Como no esquivé Le había dado Bro Ok, está bien Otra vez Otra vez No me lo iba a pasar a la primera Tampoco Usa tu espada A dos manos Para quitar más Oh, es verdad Con esta Si que quito bastante más Tienes toda la razón Tío No me había dado cuenta Oh Bro It's over Ya, GG Tienes toda la razón Tío Tienes toda la razón Papu Oh Brother Oh Ojo a esto Me lo paso a la primera Vais a ver Ok Bueno Me vino Buena Buena Medusa Eso Métete ahí Oh, pero Creí que iba a ir a por la Medusa Que fue la última que le pegó Oh, man Dios Ahora va a saltar Tiene que saltar Yep Oh, por cierto Se me había pillado Se me había olvidado Pillar eso, tío Se me había pillado Mis runas Oh, shit Esto no me va a curar ¿Verdad? Ese frasquito Que tenía No me cura What Oh, me quemé con el suelo Va, pero pillé la runa Se me habían olvidado, tío Eh, no hay un objeto Que te hace inmune A la podredumbre Escarlata ¿Qué coño es eso? Oh, dices como El fuego ese Que me suelta Plate, ¿por qué no activas El arco runico? Si tienes la runa esa Que te sube tus estadísticas Porque A la primera Ok Activo, activo torre Me voy a poner mis mejoras También, estas Let's go Se me han olvidado Los combos, tío Se me ha olvidado El ritmo al que va Está bien Si tu barra Se llena de Te das sida What? Tú eres el que sabe Con Regis Hola, la te ya llegué Pero sí quito un montón Más de vida Quito bastante más vida Que antes Pagukun ha canjeado esta carta Te falta mini peca Te falta mini peca Siempre pillo mal Ese puto combo, tío Pillo mal el timing De esa mierda siempre Mirad como quito vida, tío Con ese combo What the fuck Espera Antes pillé las runas, chicos Sí, ¿verdad? Oh, no No las pillé Oh, shit on my ass Ok Vale Estamos Porque ya no quito Ok, tengo que tomarme esto ¿Verdad? Ok Esto va a estar Medio difícil de esquivar Dijo nadie jamás Siempre pillo mal Ese puto timing Tío Dios Otra vez Va a hacer la misma mierda Ok Me curo Nice Corremos Corremos Corre 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 No me lo creo, tío No me lo creo Que por tomarme un jarro Que no era cura Morí Wow Ok, bro No fucking way Creía que si me curaba eso Tío Está bien Y me ¿Por qué? ¿Por qué me spanea tan lejos? Es que estaba muy lejos De donde estaba él Yo creo que por eso Me spanea así Esta es la vencida Bro Ya le estoy quitando Un montón Si activas el arco runico Te da ese plus Yeah, pero Da igual Es que no tengo arco runico Tío No tengo uno Ya lo gasté Y no voy a gastar 4000 puntos Para pasarme a este tío Que ya está un toque ¿Sabes? Ya me lo voy a violar Solo por favor Que no me persigan Esas mierdas Oh shit On my ass Oh my god Wow Ok Oh my god Si van a venir Los putos sapos Tío Oh fuck me Si vinieron Los putos sapos De mierda A perseguirme Tío Que asco Joder Dios Oh my god Man Enrique voy a tomar Tu frasco delgado También Va Ya está un toque Tío Ya lo tengo A nada De violármelo Oh shit Voy a tomarme esto Bro ¿Hasta dónde llega eso? What the fuck Oh shit On my ass Ok Se lo tiro a él Oh Cómo no le esquivó Con el salto Del arma Tío Come on Bro Come on Man Qué falso Tío Ahí habían dos Que sí había esquivado Tío No me jodas Fuck Dude Ya ríndete Vamos Tío Está un toque Lo estoy dejando un toque Todo el rato What the fuck Do you mean Literal Estoy siendo Follado Por la suerte Y ya Tío Eso fue un robo Eso Tílin Es que tío Ese timing No me toques los huevos No me toques la polla Tío Tómatela 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 Agua esta Tío Con Dios No ve Ven Ven Bitch Es que El timing De ese arma Es imposible De puto Aprender Tío Tú sigue Sigue haciendo eso Bro Sigue haciéndolo Sigue haciendo lo mismo Porque te va a seguir funcionando Pero esquívalo Oh my god Dude ¿Por qué salta hacia adentro? Tío Mejor el frasco delgado Creo que tengo que mejorar el frasco De maná Tío Necesito más maná Con más maná Me viola a toda esta gente Easy Viva Cristore Y guión bajo uno Ha canjeado esta carta La te no sé si sabías Pero entre más liviano Está tu equipamiento Más rápido 2GA Yeah Pero no voy a ir desnudo Contra este tío ¿Sabes? Que me folla A ver Me habéis dicho Que me toma esto también Ok Let's go Let's go Let's go Let's go Fuck you Let's go Let's go Por fin El puto árbol de mierda Violado Slime shrouding crack tear Oh con eso De hecho Me armó una pócima De estas God ¿no? ¿Cuánto de maná Me dio el bicho ese? A ver Fuck man Por fin El puto bicho este Asqueroso Asqueroso Domado señores Let's go Sí, el mix En el mix ¿Y eso de ahí? A ver Va Voy a intentar armarme uno Item crafting Inventario El flask El flask este ¿Cómo me armo un flask De estos chavales? ¿Cómo se hacía? Equipamiento ¿Cómo me lo armo? En la hoguera Ok Va, vámonos a otra vez El mapa este ¿Por aquí en qué parte Me encontraré el mapa Tío El mapa de la academia Esta Pregunta ¿Aquí tengo algo más Que hacer chicos? En plan Aquí en este lugar ¿Quién cojones es Big friend? En la gracia Ok En la hoguera Me hago algo Yo creo que con estas dos cosas Que me ha dado el cabrón Me armo algo Cerdo Y aparte creo que Mivi también me subo de nivel ¿No? Level up No, me dio 9000 Ok Está bien Flasks No, esto no era Mixed Wondrous No sé qué A ver ¿Cuáles son las que me ha dado? Me dio Grim Burst Y Flame Shrouding ¿No? Mejor ataque Mejora estamina Para recuperar Recovery En Mixed Physics Ok, eso está muy bien Y vamos a meterle también Spike En Charge Atacks For a time Negates Damage En Mixed Physics Esto te recupera vida Por un buen rato Va, esto Que me da más estamina Y me hace más duro Básicamente A ver, digamos Si me tomo uno de estos Creo que sí está bastante roto Eso No tiene el de aumento de daño No Viva Cristor El guión bajo uno Ha canjeado esta carta Subes fuerza Para mayor equipo Portado por lo tanto Más rápido Oche y inframe Ya, creo que no Creo que no me voy a mejorar más eso Sinceramente Chavales ¿Aquí hago algo O no hago nada? Pregunta Porque siento que no hago nada No tienes el derecho Así que no tienes el derecho Así que no tienes el derecho La fuerza no es para eso Te pendejeo Te pendejeo Alguien que sí le sabe Es el Endurance Necesitas una llave ¿Y la llave dónde está? Ok, me dijisteis que la llave está por aquí ¿Verdad? Al oeste Junto al dragón Está la llave Está a la derecha O sea, por allá Pero, o sea Como por aquí decís O sea, fuera de la academia esta Al oeste Junto al dragón Por allí Hello Eh, más o menos sí Ok Puedo saltar y ya No, ¿verdad? No puedo saltar ni de coña Está dentro del lago Ok ¿Qué pasó, Sophie? ¿Qué pasó? Tengo que encontrar una llave y ya Acabo ¡Oye! Están peleando las perritas Que flipas Hola, chavales Soy mujer Me pueden regalar el Elden Ring Sube de nivel, güey Que no puedo subir No puedo subir de nivel Mira, no tengo Tengo 9600 Me pide 10.000 y pico Ah, bueno Voy a matar a estos y ya Mato a estos y pilla Los perritos están matándose aquí debajo Tío God damn A ver, vamos a por estos Necesito 10.000 y pico Necesito 10.000 y pico Hello ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Ese ataque me flipa Un moda Yoshi ¿Qué dijo Yoshi? Saludos a Reyes Oh, shit Oh, este bicho ¡Ay! 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 ¿Qué diablos con el bicho ese, tío? ¡Míralo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Dios Oh, my God Bro, es imposible Voy a morir 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 Me piro ya Me piro de aquí Ya Me piro de ahí Ya mismo, tío 10.100 Oh, my God Man Está muy duro ese bicho, tío Man, pues qué putada esto, eh A ver, voy a spawnear entonces por aquí abajo En la academia En caballo Sí, voy a... Pero no puede sacar el caballo ahí en un castillo, creo Desde la otra galas Sí, eso es lo que voy a hacer Va, voy para allá Ahí está el mapa Aquí O sea, justo donde estoy ahora ¿Esto? Oh, shit, es verdad Tienes toda la razón Nice Ahora sí puedo ver todo Ok, entonces ¿Por aquí dónde está? ¿Está como por este área? ¿O más abajo? En la islita Islita más arriba Islita más arriba ¿Como por aquí? Hola, ¿qué tal, Rodney? Yo creo que ya no voy a hacer tanto más stream, chicos Porque tampoco quiero trasnochar mucho Yo creo que en 10 minutos Le cerramos, papus Solo quiero pillar la llave Y abrir la puerta Y luego mañana le damos Lo que pasa es que abrí muy tarde stream, tío Pero mañana yo creo que igual Y aparte Cuando ya iba a cerrar O sea, cuando ya iba a terminar lo que estaba haciendo Me puse a jugar con Rodney al Fortnite Pero Pero quiero Un día de estos Darle muchas horas ¿Sabes? Muchas, muchas, muchas horas ¿Venció el árbol? Sí, lo vencimos, papu Le ganamos al árbol Jejeje ¡Ay! Nice Date, por favor, devuélveme a mis hijos Ya te deposito los 5.000 pesos Que no tengo a tus putos hijos, tío No tengo a tus putos hijos Temple Quarter Buenas noches, chavales Descansen Buenas noches, papu Es aquí donde está la llave Entonces, chavales Me decís Espera Ah, no Aquí no Aquí tampoco Uy Si es aquí, ¿verdad? Me habéis dicho que es aquí Al lado del dragón dormido Oh Ah Creo que está ahí Ahí lo tenemos Lo mato Oh Shit Quita mucha vida, eh Uh, está ahí sí que flipas Lo he hecho este, eh Es muy difícil para matar What? It It To 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 Oh Yeesh Holy shit, levanta, por favor Eso no me llega, ¿verdad? Oh, shit No, no llega, no llega, no llega, no llega Wow Holy shit, what the fuck Si llega, eh, si llega Si llego Oh, man, ¿y ahora dónde tengo que ir? No me jodas Que tengo que ir otra vez hasta aquí, tío, para mis runas Oh, brother Ok, vamos a intentarlo una vez más Y no había ninguna fogata por ahí en el camino o algo, tío Eso es lo que no me gusta de esta parte, tío, de Liurna Que hay un dolor de huevos para encontrar cada cosa, tío Porque está todo lleno de puta niebla asquerosa Pensé que estaba más difícil ese dragón porque yo fui ahí muy pronto Hay una hoguera cerca Hay una fogata ahí Va, voy a buscarla porque si no, sí Va a estar muy jodido, yo creo En las reuniones antes del dragón hay una Va Uh, aquí hay una iglesia ¿Verdad? Aquí encuentro algo para la mejora de los frascos, creo Y aparte ha de haber algo para guardar para ti de aquí, supongo Sí Nice ¿O no? Amatic warrior No, aquí parece que no hay nada Solo hay muerte y ya Late ya prendió el publo Bro, publo acaba de prender Es la... es la... es medianoche, tío Holy shit, se mamó Publo se mamó Hay una fogata ahí... Bueno, está bien, da igual, da igual Ya, ya fue Voy a ver si aquí hay alguna fogata Porque... Si la voy a necesitar Por aquí hay, en alguna parte, tío Fogatarda Fogatita Aquí Va Mejor, tío Para no tener que estar haciendo la puta vuelta esa 20 veces A ver, voy a pillar mis putas estas, mis runas Ah, ok Así es como lo suelen hacer estos tíos Oh, shit Mmm All righty Pues vamos allá Abusando, que flipas Oh, shit Oh, shit Oh, shit My ass Ok Tengo que acercármele porque si no me va a violar Yep, yep, yep Me tengo que acercar Ya Feo Feo eso Tómate tu frasco de defensa antes de tomarte Es verdad, tienes razón Tienes razón Me voy a tomar mi frasco de defensa Es que hay que estar pegado Hay que pegársele al bicho ese Porque si no te viola Sinceramente Rostizado Yep No puedo perder las 10.000 runas Ni de puta coña ¿Cuántas runas te da este dragón? Viva Cristor y guión bajo uno Ha canjeado esta carta Intenta tirarle la medusa Ahí puedes Sí, sí, sí Voy a intentarlo También Vamos a tomar nuestro frasco Y vamos a tirar esto Let's go Dale, medusa Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Gracias por ver el video. Ok, sí quita bastante el pillo este, ¿eh? Sí quita bastante el puto de Aragón, tío. Creo que 15.000. Entre 10 y 15. A dos manos, papu. ¿No la tengo a dos manos? Sí, sí la tengo a dos manos. Yo maté un boss, pero también me mató con su último ataque. No me dropeo nada y al intentar regresar por mis runas me mataron en el camino. No, papu. Qué pendejón. Oh, shit. Me voy a quedar aquí. Tengo que ahorrar, tengo que ahorrar energía porque si no no lo voy a pegar. Vamos. Ok. Oh, shit. Va a apuntar a por esta zorra. Ok Esto es Días, tío Porque ya tenemos grabado un episodio, pero... Ya, me quedo aquí Soy muy troll, tío Soy muy troll Fake and gay, bro Fake and gay as fuck, man Está bien, está bien, chavales Voy a pillar las runas y me piro Porque voy a tardar mucho en pasarme el dragón Yo creo que lo dejamos para mañana Lo de pasarme el dragón y ya Porque está, no sé, tío, está muy troll Está muy troll que mata así en un milisegundo Con el puto bicho ese Tengo que mirar también lo del stamina Yeah, yeah, bro Ok, voy a... Ya, yo creo que lo dejo aquí Lo voy a dejar aquí, justo aquí voy a cerrar Y system Quit game Nivel 41 Está bien Mañana quiero darle más Y... Y a por todo, a por todo Pueblo justo acaba de abrir stream, creo, aparte Entonces, hey papus Vayan a ver a Pueblo Vayan a ver a Pueblo Vayan a ver a Pueblo Vayan a ver a Pueblo